Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portar Recesón, manteca y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a la ventana, porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Caminando a medianoche, ¿dónde caminas pastor? Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito? Voy a llevar al portar Recesón, manteca y sobre campana, que los ángeles tocan, que nuevas nos traes Noche de paz Noche de paz El portal de Belén, el portal de Belén, vibra en cánticos llenos de amor Dulces cánticos, sangre de flor que esta noche nació, y es más hermoso que el sol. Noche de paz, noche de amor, despejad que en Belén de María os rosas floreció, y el portal se ilumina en su honor. Adorado al Señor, porque es el Hijo de Dios. Noche de paz, noche de fe, al portal de Belén, los arcángeles llegan también. Van cantando a la bandas a Dios, todo el mundo a sus pies, hoy ha nacido el Señor. Y en el portal de Belén, y hacen luz de los pastores, para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Gloria, gloria al bien nacido, vaya, vaya otro villancito. Y en el portal de Belén, en invierno es primavera, del Mesías esperado, en Jesús baja la tierra. Gloria, gloria al bien nacido, vaya, vaya otro villancito. Y en el portal de Belén, y en el portal de Belén, hay estrellas sol y luna, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Gloria, gloria al bien nacido, vaya, vaya otro villancito. ¡No se ha nacido! ¡No se ha nacido! Y en el portal de Belén. Lo que está en la cuna, y en el portal de Belén, Entre cortina y cortina los cabellos son de oro y el peinado de plata fina Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por pena de un nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por pena de un nacido La Virgen está alabando y tendiendo en el romero Los angelitos cantando y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por pena de un nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por pena de un nacido La Virgen está alabando con un poquito de jabón Se le picaron las manos, se le picaron las manos, manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por pena de un nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por pena de un nacido Campana sobre campana y sobre campana una Asomate a la ventana, asomate a la ventana, verás al vino en la cuna Belén, campana de Belén, que los ángeles topan que nuevas me caes Campana sobre campana y sobre campana una Campana dos, asomate a la ventana, verás al vino en la cuna Porque estará siendo Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan que nuevas me traes Caminando a la ventana, caminando a la ventana, de un dragón de un río por pena de un río por pena de un río por pena de un río por ejemplo ¡Gracias! ¡Gracias!